Comencemos. ¿Lista para una aventura? Siempre. Pero para entender... ...vas a tener que hacer más que solo mirar. ¿Qué es lo que estás proponiendo? Es hora del show. Aquí vamos. Jaguar, ¿seguro te sabes volar esto? Bromea, soy un pato. Nací para volar. Sujétate. ¡Ay, muévete! Si todo sale mal... ...el mundo va a quedar indefenso. Es nuestra única oportunidad. Tal vez no haya otra. Terminemos con esto. Estamos listos. Vengadores... ...unidos. ¡Dipárenme ahora! Aquí es donde tu historia termina. Con algunos misterios, la respuesta es... ...¿qué pasaría si... ...todavía no van a hacer nada. Tal vez sea tiempo de pedir algo de apoyo. yo soy tormenta diosa del trueno diosa del trueno